¿Por qué negras, carnal? ¿Por qué se ven negras? Como mi conciencia, carnal. ¿Cómo mi conciencia, carnal? ¿Qué rollo? ¿Por qué se ve eso diferente a los demás? ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, carnal! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, vamos! ¡Qué chulada, carnal! Lo mejor. ¿Qué has probado? ¿Qué has probado? ¿En cuántos años? Junto con el guayabo ahorita en este momento. ¡A la madre! ¡Madre! ¿Eso es una nalga de Luis, no? ¿O mía? No, de Luis, porque está más morenita. Está más morenita, va. Es lo que le quitaron, ya que lo pararon. Es lo que le quitaron cuando lo pararon. ¡A mi raza! Bienvenidos a una emisión más, probando y comiendo taquitos. ¡Calle! ¡No! 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 unidos de muchas partes del mundo donde lo que se hace es ahumar aquí lo que es legalmente donde haya comida ahí estamos compadre aquí es hecho el humo así es compadre aquí nos hubiéramos traído a yogui güey no precisamente el que le gusta la carne de verdad el yogui parece bombero porque donde ve el umbra y vaya sabe que va a haber carne el día de hoy nos acompaña mi compadre osito apestosito vengo a conocer la carne compadre ya estoy harta de las maruchas güey como dos y merri pero porque no hay agua yo compadre para venir aquí me preparé especialmente me vendé el tobillo me tomé unas pastillas del ajo rey vengo preparado mentalmente para la verguiza que preparé mi inglés compadre rojo red azul blue negro black perro dog azul fuerte azul fuerte no 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 es zona internacional compadre son una zona de de los que venden a varios sus mamá y todas este la zona de los que cocinan aquí en monterrey que andan acá no compadre va a estar paré pero cabe mencionar compadre cuando vayamos a grabar vemos pasto y peritos ya valieron mal en los tobillos no carnal es lo que le digo angelito o sea aquí aquí es como la playa o sea esto aquí es infierno para nosotros no importa güey con tal de crearle contenidos a ustedes nos vamos a pinche sacrificar yo creo que esta va a ser una sección imposible se está juntando un chorro de banda irán a más es un honor tener a la mejor invasión que pueda tener alguien aquí de casa bienvenidos caballeros carnalito que podemos encontrar aquí en el monterrey barbequee vas a encontrar a lo mejor del barbecue tanto en competencia como en restaurantes nos trajimos son 16 que son de los mejores de texas por ende los mejores del mundo claro y a los mejores de todo méxico no nada más monterrey todo méxico de todo méxico son cuantos expositores son total 38 38 si a este hay resaltado de playa el carmen de chihuahua tampico ciudad de méxico obviamente aquí de monterrey está la leñaría que es a nico güey ok este en todos lados y obviamente también equipos de todo el país pero la neta la neta a quien le prestó más el barbecue que le huele más el humo hay como algún tipo de competencia en esto que lleguen a ganar alguien hay dos tipos de eventos y verdad bueno general podamos dejar que la lucha libre ahorita que se va a subir que lo hicimos y lo hicimos carlos traen una una pelea de sufrir carnal yo ando bien malo carnal ponemos uno echando por medio para que se gane ah bueno si le entro entonces pero compadre sin que te quedes nada compadre que no es mejor en el barbecue para ahí quieres lo mejor tu pecho no es bodega compadre sacalo, sacalo esta infácil esta infácil aquí esta interstellar, interstellar es el numero 2 de texas cállate pones saldo oye interstellar es el numero 2 de texas por ende es el numero 2 del mundo osea el 1 esta en Dallas ese cabrón no vino la mierda compadre se fue a Dallas se fue a Dallas se fue a Dallas diria mister tibón se me hace que dos cabrón están aquí ahorita compadre mientras yo este aqui soy la mera paipa compadre esta les enseño a todos a humar a la verdad compadre tu puedes decir que es el primero y el segundo pero mi compadre es el juez porque es el lechon el ve desde adentro la opresion no te vas a esquivar pero te vas a esquivar tu me voy a meter a un pinche de madrón le dan un miedo tantas veces que ya sabe que peda carnalito Luis muchas gracias por invitarnos y que vamonos acompáñenos mandamonos un hermano caido ¡Wilson! 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 ¿Dónde quedó yo? ¡Wilson! ¿Qué te hicieron esos babones? ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Así digan a mi jefe! ¡Aquí estoy yo! ¡Sí, compadre! ¡Ahora sí, compadre! ¡Por fin, cuatitos! ¡Los trajimos a que comieran carne, carnales! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡A osito, osito! ¡No me acordaba, wey! ¡Sí, carnal! ¡Me trajeron el melo osidurico! ¡Sí, carnal! ¡Ya estamos acá en el área VIP, carnal! de el Monterrey BBQ Fest ¡Algo bien, vea, carnal! ¡Se ve bien! ¡Se ve muy bien! ¡Mira nada más, carnal! ¡Hombre, carnal! ¡Se ve perro, perro, eh! ¿Este qué viene siendo, hermano? ¡Es un cerdo entero de 100 kilos! ¡Un cerdo entero de 100 kilos! ¡O sea que yo fácilmente podría estar ahí! ¡Fácilmente! ¡Por 12 horas! ¡Acuentra que está Guille! ¡Sí, carnal! ¡Aquí tenemos 1,2,3! ¡Mira! ¡Dale, parido! ¡Para abuela! ¿A poco eso es carne? ¡A ver, agárame ahí! ¡Échale, échale! ¡Échale, carnalitos! ¡Échale! El primer bocado, banda! Este va a ser el primer bocado del día ¡Sí, pañal! ¡Sí, pañal! ¡Injugoso, perro! ¡A poco esto es carne! ¿Sí, carnal? ¡Esto es carne! ¡Sí! ¡Bueno, haz de cuenta que pa' aquí es, brad! ¡Ah! ¡Me voy, bebé! ¡Me ocupas tomarle la coca, carnal! ¡Ya estoy jugoso! ¡No, hermano! ¡Está bien perro, güey! ¡Qué chulete, hermano! ¡Mi paladar nunca había probado algo tan bueno, carnal! ¡La neta! ¡Ahorita que acabas me das el guante y no me lo das para chuparlo en la casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Para llevarlo! ¡Para chuparlo! Este método de preparación, hermano, ¿como cuántas horas se llevó? ¿Qué especies le pusiste? ¿O nada más metes al marrano así al chingazo? ¿Qué onda? Se pone la canal completa. Ok. Esta canal fue de 100 kilos. Por lo tanto, se llevó como 11, 12 horas. ¿12 horas? Pura brasa de leña. ¿A fuego indirecto? No, es fuego directo, pero es pura bracita. Allá se quema la leña, se criba. Ok. Entonces, ya la pura bracita se saca con pala y se empieza a meter. ¿Y tú a quién representas, hermano? ¿A Rip's Grill o...? Huggies. Ah, ok. Nosotros somos parte de Huggies. ¿Huggies es el pañal, no, perro? Sí, es un pañal, ¿no, carnal? Sí, es un pañal. Es un pañal. Ah, ese es Huggies, güey. ¿Se llaman Huggies? ¿Y ustedes dónde...? Es otra división. ¿Ustedes tienen un negocio de...? Eh... ¿Un restaurante o algo así? Ahorita estamos nada más en puros eventos y concursos. Ok. ¿En dónde? ¿Aquí en Monterrey? Aquí en Monterrey. Ok, muy bien. ¿Dónde los pueden contratar o alguna página donde los encuentren? En Instagram. Huggies, John Bajo, BBQ, BBQ. Huggies, John Bajo, BBQ. Huggies, John Bajo, BBQ, BBQ. La neta, bien chido que está. ¿Y tú llevas todo esto o llevas el puro...? Todo. Nosotros tenemos todo el equipo, sí. Ok. Lo llevas ahí, por ejemplo, una quinta que yo me voy a festejar y voy a tener un chorro de invitados. Te puedo llevar ahí para que atiendan. Oye, está bien chido, pero la neta, carnal. Bueno, hay mucho que explorar, entonces pues te dejamos, hermanito, para seguir dándole la vuelta. Pero pues muchas gracias por... ¿No nos pueden dar un hueco acá de aquí en Perú, chupando todo el camino? Sí, carnal. Es paleta. Gárrate uno. Chinguetas. Estas son las paletas de aquí, raza del Monterrey BBQ Fest. A huevo. Paletas para gordos. Paletas para gordos. Pues bueno, vénganse, vamos a seguirle. Este, pues andamos acá. Sí, habla español, mi compadre. No, no hablas español. Vas a traducir. Ah, es el traductor. Ah, es el traductor. Ah, Fort Worth. Fort Worth, Texas. Fort Worth, Texas. Yo ya no entendí ni madre. Tapuaca. Ya no entendí ni madre yo. Ya más me sabía eso porque me la pedí de internet, compadre. No, háblale en español, mi compadre te va a traducir. Ah, bueno. Compadre, ¿de dónde eres, compadre? ¿De dónde, mi compadre? De Fort Worth, Texas. Fort Worth, Texas. Ya tengo. Ah, compadre. Es donde viene lo mero bueno de esto, compadre. Sí, compadre. Esta es la sección imposible de Miguel Luis y Sammy, carnales. ¿Cómo va? Ahora, compadre, compadre. Dóndele algo, él le va a traducir. No les entiende ni Luis, compadre. ¿Me ha ido al baño? ¿De qué? Sí, que si fuera al baño, pero estoy yendo. Así se dice el baño. Ah, sí, sí. ¿Puedo oír? Sí, sí. ¿Puedo oír? Sí, sí, sí. Guay Ur City, Maripos City. Es Escamón por el Callejón. Guay Ur City, Maripos City. Es Escamón por el Callejón. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? No, no dije nada. Nomás son palabras que me entendían. Compares, no dijiste nada, pues escucho bien bonito. Escucho bien bonito. Escucho de allá. Pero suena genial. ¿El qué? No puede decir nada, pero suena genial. Oh, sí, sí. Sí, es lo que dice mi compadre. Hermano, muchas gracias por todo esto. Vamos aquí pendijeando nomás. ¡Nosotros somos! ¡La Invasión! ¡La Invasión! ¡La Invasión! Vamos a seguirle, banda. Venganse. ¡Muy bien! ¡No n' centimeter solo! Y yo... íbolo vine... Ah! ¡ Mmm! ¡Sí, Mirá! Estamos festejando un cumpleaños, ¿vamos a cantar las mañanitas o que gordos? Dale, dale, compadre, dale, dale, dale. Barito, necesito tu actitud, güey. El asfador, tío, tiene pena y no quiere. Aplícate, gordo. Una, dos, tres, gordo, cumpleaños, felicidades. ¡A la vida, a 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 la vida. No, Dios mío, te escucho, David, lo queremos mucho, ¡ah! ¿Eh? No, 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 no. Mi compañero te mintió, compadre. Dijo que era Diego, era David. Minche, pero era David, no me vayan a cargar para la foto. ¡Ahhh! Ya ando pedo Pa que me dan cerveza Ya la neta ya ando bien pedote Pero bueno Ya empezamos Disculpen por que estamos grabando Y nos invitaron a pasar a una salita Este Era el cumpleaños de Santi Mira Nos invitaron Nos invitaron un refresquito Y nos metimos Y valió queso Nos quedamos más de dos desplastados Y ellos se pusieron hasta la madre Dormí como a las 8 de la mañana Me levanté a las 10 y aquí andamos ¿Perdes? ¿Jale, jale? Ah, jale, jale ¿Qué onda hermano? Dos diez ¿El qué? Tú pesas dos diez Yo peso 210 Mira, ese era yo Ah, mira mi compadre estaba gordito ¿Y luego cómo le bajaste hermano? Ah, me operé Ah, te operaste Dice el bypass gástrico ¿Me lo recomiendas? Sí Sí, sí Sí, sí te lo recomiendo Sí te lo recomiendo Porque, bueno Acuérdate que son dos cosas El bypass gástrico Y la manga Así es La manga puede seguir No tienes tanta Es muy No es muy agresiva como el bypass El bypass Tienes que empezar desde la etapa 1 Etapa 2 Con Gerbers Etapa 1, etapa 2, etapa 3 Sin ninguna friega Pero no te dame ¿Tienes que empezar? Juan Zulaika Juan Zulaika Un ejemplo de vida Y pues próximamente La verdad Gracias ¿Qué fue? Vichas celosos estos datos Copa, déjame la chodele Como los de Guadalupe Nomás quieren ser el centro de atención Ahí No me alcanza para operarme El chile sí me dio celo No, no, carnal Ya lo puedes pagar No tienes bronca Lo puedes ir abonando No, sí Es que si enjale Pues no, charle No, no jalas Oye, no, espérate No, no, carnal Eh, compadre Pero como que yo creo que En un tema Ese tema En un barbecue Es como que no Bueno, no Pero espérate Van a ir ustedes aquí Ya les invitaron Vamos a caerle Vamos a caerle próximamente Y banda Pues bueno Seguimos en la degustación Vamos a ver Los demás expositores Que están acá De este lado Big Fashion Lo dejamos Ahí lo dejamos Vamos a seguir caminando Ya, ya está bueno Vamos con sus kilos menos Y pues listo bandita Vamos a pasar a uno De los demás expositores Que están aquí Al parecer es el Black Reno No nos han invitado Ni nada Pero vamos a llegar Braviado Sembrando el terror Dale, compadre Black Reno Buenas, buenas Compadre Aquí está Una más Qué chuleta, hermano Carnalito ¿Qué nos...? A la madre ¿Qué? ¿Qué es eso? Oye, ¿por qué negras, carnal? ¿Por qué se ven negras? Como mi conciencia, carnal Como mi conciencia, carnal ¿Qué rollo? ¿Por qué se ve eso diferente A los demás? Compadre ¿Le dejan caer el carbón arriba? Sí, vea Eh, se cocinan arriba, güey De la parrilla, carnal No, no Aquí para el abrazo Es quemado como un compa, va Ándale Así, güey ¿De dónde vienen, compadre? Venimos desde Playa del Carmen Playa del Carmen, compadre Desde Playa Aquí a la vuelta en Córdoba Oye, qué chulada ¿Qué andan haciendo en Monterreyo? Yo ya me hubiera quedado, carnal Yo no como picante, pica Tú pruébala, compadre No, pues como ustedes No se los va a llevar la chingada No, compadre Es para que te baje el pedo, perro Míralo ¡Ay, perro! ¿Cuál está, compadre? ¿Todo chido o no? Sabe a... No, está con madre, güey Bien mamalón Para eso es lo bueno, compadre ¿Luis? Mira nada más Luis, sí Luis anda patecando de este lado Mira, carnal Mira, estoy viendo acá de este lado también Mira Pero ahorita estamos aquí En Foquete, gordo Foquete, gordo Foquete, gordo ¿Verdad? Le cabe toda la negra, compadre Se come toda la negra, Luis No me batalla nada ¿Qué tal, Luisito? Está buena ¿Bien, carnal? ¡Sabe buena! ¡Sabe buena! Está sabrosa, está sabrosa ¿Qué no te gusta a ti, gordo? Esa de hubo negro que es, compadre No, 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 no No sé, carnal ¿Qué viene siendo la salsita negra que tiene encima? El chile quemado El chile quemado Sabe bien bueno, eh Muy diferente Nunca había probado una igual O sea, había probado de que barbecue De que otro tipo de estilo Pero este nunca lo había probado El clásico, clásico Barbie Algo diferente ¿Cómo se llama aquí su estanco, compadre? Pinches Tacos Pinches Tacos El chef Iván Pereira Perfecto ¿Y tú, carnal? Pinches Tacos No, pero tu nombre Ah, Baris Orozco Baris Orozco Oye, yo hablando de Baris Yo tengo unas en las piernas, carnal Que me explotaron hace días, güey No es mentira, no es mentira Habitó el chiquete como Spider-Man Había tomado aspirina Ya llegamos acá A los siguientes stands, compadre Puro infierno Temos algo bueno, compadre El guayabe, compadre El guayabe, compadre Mira nomás Mira ¿Cómo que hasta que hayamos algo bueno? Todo estaba bueno Ah, bueno, bueno Mira, pero primero estamos aquí en la 103 Barbecue, compadre Vente para acá, vengase Compadre Fino, fino ¿Qué traes, carnal? Brisket Un brisket Fino, mamalón De 13 horas Estuvimos toda la noche haciéndolo Perfecto, mi hermano Está bueno Pues vamos a probar, hermanito Vamos a ver qué onda Vamos a ver qué es Rocky 103 Barbecue ¿Ustedes son de dónde, hermano? Somos 103 Barbecue Y Bandusen Smokehouse 103 Barbecue está en Tampi Ok Y nosotros estamos aquí en Monterrey Bandusen está Bandusen Smokehouse Está en Monterrey Mira nomás, compadre Mira nomás lo acaban de sacar En Alfonso Reyes ¿Qué número? En el Black Bear Park Black Bear Park Black Bear Park Ah, perfecto Bueno, pues ahí para que le caiga toda la banda Y búsquenlo Mira nomás Mira nomás Échale, compadre A la madre Madre Esto es una nalga de Luis, ¿no? O mía No, de Luis Porque está más morenita Está morenita, va Es lo que le quitaban a Luis Ya que lo operaron Es lo que le quitaban Cuando lo operaron a Luis ¿Le puedo dar una nalga? No, compadre No, no, está bien, está bien A ver Es que como se te ocurra, Angelito Es que tengo ganas Se me tocó Sí, chiflado, mi compadre Pero mira Es una nalga tuya, güey Es lo que le quitaban a Luis No, pues te quedes con las ganas No, no, no Ay, chiflado, mi compadre Ándale, chiflado Venga para que se entretene Ándale, chiflado Bueno, pues sacale el chamuco una vez Que lo parta Que lo parta Mordida Ya parte el amagazo Que se ve bien suavecito, eh Quiero nomás Apachurale Apachurale, apachurale, carnal Eso no puedes apachurrarle No le apachurren porque le sale Órale No sabía Es que yo veía en los videos Que le apachurraban Pero bueno, a ver Pues ya Ya danos Ya danos No nos castigues, carnal Ay, les doy un plato Carnal, esa carne es como pachimuelo, ¿no? No necesito No, no ocupas dientes, carnal Para morderle Con la pura lengüita Si, compadre Digo yo, eh A ver, Luisito Sácale el chamuco, carnal Échale mucho El mejor degustador Mi compadre, Luisito Es el que te puede decir Me traen aquí para Para catar Ya hagas algo, güey Me dijeron Ya si no hablas Si no hablas Si no hablas Si no dices nada No, míralo Con una gota de basura Caliéntame, compañero Motivación Vamos, Luis Vamos, quebra Vamos, Luis Vámonos 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 Mira nomás Fámonos Vámonos 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 no te vas a arrepentir no te vas a arrepentir no te vas a arrepentir compadre esta bien bueno buenisimo hermano muchas felicidades los pueden encontrar en Bandusin y el 103 BBQ muchas gracias están pasando aquí a la calificación del top ahorita les vamos a decir en cual quedo vamos a pasar al siguiente stand que es el de... el guayabo ya llegamos aquí al guayabo y mira como nos recibieron cosota cosota ve ire no mas ya has probado ese osito le iba a decir un osito golosito que diferencial osito golos osito golos osito golos osito golos perros compadre ah me compadre tu perra mía lo vas a haber probado pruébalo para que veas todo 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 pero prueba compadre que mierda puedes hope ponte 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 2 sonido d�� El Guayabo presente ¡Vámonos! 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 Listo bandito, ya pasamos ahí con mis compadres del Guayabo, todo bueno el cotorreo y ahora estamos acá con mis amigos de Cook's Calls ¡Ay wey! Todos los nombres de aquí no los he podido pronunciar la neta, pero muy buenos expositores ¡Entrale gordito! ¿Qué es? ¿Una tostadita o qué carnal? Es una tostadita wey con base de cheese y guacamole después le ponemos brisket ahumado guisado con pimiento y cebolla y coronamos con un topping de rábano curtido wey y una barbecue de canela ¡Qué chulada carnal! Lo mejor ¿Qué has probado? ¿Qué has probado? ¿En cuántos años? ¿Cuánto con el Guayabo ahorita en este momento? En nueve años ¡Te lo juro! ¡Pruébalo wey! Yo la vez pasada le pedí a una señora una pastilla para la pereza y me dijo si tengo y le dije me pone una aquí así que como ando con las manos ocupadas me haces el coborro yo te lo ocuparé ahí va mi compadre se parece a Pizarro mi compadre va yo vine a mi compadre y se me antojo un taquito de costilla carnal no estoy exagerando no wey es otro pedo me vas otra a ver a ver a ver claro yo te quiero una carnal pero eso que es wey es un barbecue de canela wey es un barbecue de tres horas de cocción wey sabe sabe a bueno sabe a bueno oye me robias como van a acabar en los futuros? esta delicioso no 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 que bueno si te gusto? mi respeto es carnal mi respeto otro wey es un rico carnal me amaron eh carnal acabe de pasar a mi top 1 cook school me amaron como lo encuentro en redes sociales? como cook school wey nada mas ahorita estamos ubicados en barrio antiguo calle Raimundo Jardón padre Raimundo Jardón 862 la media cuadra del museo marco vayan raza no se van a arrepentir al chile mi respeto bien rico carnal gorditos despues de habernos tomado una larga sesion de fotos llegamos aqui a Sousa sensei Sousa sensei como es? estoy yendo cual sera? cual es el bueno carnal? JQS Tex Mex o Sousa? la BBQ la BBQ ass BBQ desde Los Angeles desde Los Angeles compadre estoy viendo que es lo que estas manejando ahorita compadre son trocitos de pork belly en salsita de piloncillo pork belly en salsita de piloncillo esa tu la preparas? especial receta secreta? especial para el evento me huele a que pica no? un poco es agridulce es salsa picante a ver mi compadrengelito sacale el Chabuco sacale el Chabuco esta en caliente esta en caliente vamos a darle vamos a darle vamos a darle me das dos para llevar que va? pero con la cara otro otro este mas hecho alicio el Charolito y hay una mas mejor compro otro vamos a comprar otro vamos a comprar otro vamos a comprar otro al menos de que haya un flaco y nos rescate se cayó el micro y hay un pequeño problema vamos a comprar otro hay que se caer al menos de que haya un flaco oye levante a la gente de mamada la mamada lo estoy viendo es que la agachada duele ya la agachada duele está muy rico sabe bueno algo bien dulce y picocito está muy rico sabe pesote mexicano pero con un poquito se está tirando a uno de los tres un poco de tamarindo no te caldas mi compadre se calma demasiado está muy bueno es que aquí hay tenedor lo agarramos con la mano mira que hay tenedor por eso nos quemamos al habernos no 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 bueno desde los angeles california vienen a prepararnos esta en este los 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 Somos del S de Los Angeles Es una gran berguiza No ando lleno, al chile no ando lleno Ando bien berguiado Al chile No hace falta otro trasplante de tobillo No me estás derrotado carnal No, no importa carnal Uno lo hace con todo corazón La chinga dice que vamos caminando Y nosotros estamos gordos Ya las últimas andadas No importa carnal, yo lo disfrute Cada minuto y cada segundo Está muy bueno Está bien compadre Pues es de al año, no hace daño Le aprovechó que su cabeza está descompuesta No traje su troca Ustedes saben que yo nunca pisteo Porque siempre ando manejando Y hoy que ando manejando Me tocaba, ya me tocaba carnal Una disculpa a todo el público Porque si la verdad estoy siendo borracho Pero me la estoy pasando de puta madre ¿En que trabajo pues? Te van a pagar por pistear y por comer gordona Ya cállate Luis Vete a dormir a tu carnal Puñete de la gente Te creas carnal No le digas nada Luis Oyes, no pues que les pareció o que? Compadre a mi me encantó todo A mi también ¿Cuál fue tu comida favorita compadre? Tu top Eh puta madre Aparte el guayabo Creo yo que serian los Los nachitos Ah si Esos Los nachitos Los nachitos Los nachitos Es que yo no soy muy fan de todo este pedo wey De la carne así ahumada de ese pedo La neta a mi no A mi me da hueva A mi me da hueva Nada mas de que me dicen que dura como 14 los rincos Si Me da hueva Por eso no vino yo y porque no le gusta lo dulce No espérate Osea esta muy rico todo wey No digo que esta feo Pero a mi no es tanto de mi agrado Pero esos nachitos que nos dieron al ultimo Estan muy buenos perro No hombre wey Es que wey ¿Sabes cual fue mi favorito carnal? Habia dos que me gustaron mucho El pedacito de pork que nos dieron Que estaban ahi cortando Te acuerdas de este lado? No entiendo en todos lados nos dieron wey Y las del Ese era en el 103 wey Ah los menos me acuerdo wey Y las que parecian como Las hamburguesitas Como se llaman? Las hamburguesitas No las otras Las pedacitos de carne De morbelia Si en salsa Bien chido Compadrito A mi me gusto Yo compadre mi top Es el guayabo Y el como se llama El cuernito perro El cuernito con El que te dieron al principio Luego luego va No no Estuvo muy chido A Chile Sabra Bueno mi gente Estuvo todo bien chido Yo si me diverti Me gusto mucho todo Que? La ultima vez este ojete me entoche Aaaaaa Perro Te saco la espina Esa es la gente Eso es lo que hace la gente Que se alcoholiza Ya ven mi gente Por eso lo tomen Yo no te habia dicho nada Perro Yo no te habia dicho nada 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 Tanto como a nosotros Chequen mi cara de felicidad Compadre 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 Vamos despido con un abrazo compadre de Cascancio No Hey Espérame Y un abrazo Carnales porque los amo Y llegamos a los 3 años Los quiero un vergo wey A Chile a todos Vameno Vameno 1,2,3 Ves el grupo Ves el grupo Ves Ves Y nosotros somos La invasión de Liga Fashion Ves 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 Gracias.